Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar sonidos en Redmi Note 12 Pro Plus. Por primera abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos pestañas sonido y vibración. Y aquí como vemos tenemos primera opción notificaciones, tono de llamada y alarma, por ejemplo pulsamos a primera opción notificaciones. Aquí como vemos, bueno tenemos dos sonidos de notificación, pero bueno es poco, solamente tenemos que pulsar aquí para ver más canciones de notificaciones. Y bueno, aquí podemos elegir uno que nos gusta. Y solamente elegimos aquí. Igualmente hacemos aquí con tono de llamada, podemos elegir aquí uno que nos gusta. Y aquí igualmente, y con alarma hacemos también igualmente. Y bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadame un gusto en el comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!